Actuaron con tal bajeza que las mujeres fueron vejadas, tocadas en sus partes íntimas, amenazadas, además de esto, pateadas por funcionarios. Aquí vemos la brutalidad por la que actúa el régimen, que no son capaces incluso de respetar la dignidad de la mujer. El día viernes vimos una actuación que no sabemos si es a propósito descoordinada, una actuación que, como señaló Alfredo Jiménez, pretendía causar terror para impedir la manifestación.